Porque le pico, y cuando mueren, otro goza la plata Pero sabroso, yo a las mujeres, yo siempre gozo Pero sabroso, yo a las muchachas, yo siempre gozo Pero sabroso, yo siempre gozo Yo siempre gozo Pero sabroso, yo a las muchachas, yo siempre gozo Pero sabroso, yo siempre gozo 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 ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar?